muy buena gente que tal estáis bueno me encuentro en la zona de murcia en concreto en el mar menor que venía aquí unos días de vacaciones a pescar y bueno estamos aquí reunidos con varias personas aquí estoy con mario que es el chivo en el que voy a ir con su kayak vamos a ir en kayak en el día de hoy a pescar que de hecho nunca había ido ahí está también saúl que se ha traído su pato que los ha estrenado en el día de hoy y luego por ahí atrás que veis de rosa está carlos y rafa detrás también por ahí y bueno el día de hoy ya os digo ahora una jornada pescando desde calle aquí en el mar menor vamos a buscar lubinas en superficie sobre todo podría entrar alguna dorada también traído algún señor hundido para buscar este pez pero bueno principalmente lubina superficie lo que queremos probar hoy y a ver qué tal se da el día el día está increíble súper planchado y bueno las condiciones ideales ya ver qué tal se da y nada chicos vamos al lío y el asiento está mojado no pero no nos vamos a entrar aquí el trambucho nos sentamos ahí ahora cuando lleguemos al sitio y la que hay donde la pone como la has puesto yo me la pongo aquí tengo el culo mojado me la pongo aquí sí tío sí ay mercis vamos a darle un poquito a remo no aquí coordinado se supone vamos esas piernas e saúl que saúl él se viene con el pato y lo estrena ha ganado cerca para este delante es el vuelo este es el vuelo de pilar bueno ¡Vamos allí! ¡Vamos para arriba! ¡Qué susto me ha dado! ¡Buena, buena, buena! Es chiquitica. Pequeñita, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Una alivina. No puedo, Nacho, no puedo, tío. ¡Cógeme, cógeme! ¡Para que te dé sujeto, te dé sujeto! ¡Un melandés! ¡Big fish! ¡Opa! ¡Epa! Mira cómo tira ahora, ¿eh? ¿Vale te grabo ahí? ¡Miradle cómo le pelea, ¿eh? Parece que... ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Qué dorado, tío! ¡Qué guapa! ¡Hace un bus! ¡Ya, tío! ¡Es lo que te decía! ¡Parece un black bus! ¡Qué guapa, tío! ¡A ti voy a la guarda ahí de cerca! ¡Qué bonita! ¡Malivina! ¡Primera! ¡Uy, qué mala luz! ¡Ahí la veis! ¡Tenemos muy mala luz, pero bueno! ¡Hasta chico! ¡Vale! ¡Pero guate! ¡Let's go to swim! ¡Primera de muchas! ¡Esperemos! Fijaros aquí la gente, mirad. ¡Unos con el kayak, otros con el pato! ¡Aquí estamos! ¡Está hoy! ¡Vamos a seguir! ¡Qué pasa! ¡Con cuatro ya! ¡Cuatro! ¡Venga, anda! ¡Me vuelve la boca a pescado! ¡Está tapadito, eh! ¡Eh! ¡Está como tapadito, ¿no? ¡En nubes hoy! ¡Sí! ¡Yo creo que esté temprano todavía! ¡Sí, la calima esta! ¡Hola, avispa! ¡Oh! ¡Qué ataque! ¡La hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Lo tengo! ¡Qué ataque más guapo, tío! ¡Hostia! ¡Flipa, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí está! ¡Mira, que parece un plan más! ¡Qué color! ¡Vamos a locas, eh! ¡Qué bonitas, tío! ¡Guapa, tío! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué color! ¡Bu, hasta no se soltaba, eh! ¡Se ha clavado los dos triples! ¡Sí! ¡Guau, qué bonita, tío! ¡Fijaros qué bonitas son aquí las lubinas, tío! ¡Son súper verdes! ¡Brutal, tío! ¡Fijaros qué guapa! ¡Qué colorazos, tío! ¡Qué bonita! ¡Qué aleta, tío! ¡Está impoluta, eh! ¡Está súper sana, eh! ¡Sanísimas! ¡Qué bien! ¡Sí, sí, 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 estoy grabando! ¡Aquí le ha dado, digo, al Pachinko! ¡Ah, al Pachinko 100, sí! ¡Sí, el blanco! ¡Qué bonita, qué sana! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer un water release! ¡A ver, ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer un water release! ¡Está buena, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Soltando la mierda! ¡Dio! ¡Qué guapa es! ¡Hostias! ¡Qué guapa, tío! ¡Hacho, qué... ¿Qué está haciendo? ¡Va a robar! ¡Sí, se ha robado, se ha robado! ¡Qué guapa! ¡No hace falta que cuarte esto! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué castaña, chaval! ¡Qué guapo! ¡Lleva otro! ¡Madre mía, qué locura, tío! ¡Vaya castañaca la ha metido, mocho! ¡Va por allí también! ¡El segundo caja ya lleva otro también! Yo creo que no es tan grande, pero va robadísimo, ¿eh? Sí, va robada. ¡No, no mucho! ¡No es mala, pero...! ¡Guapa, coño! ¿Cómo que no es guapa? ¡Oh, sí, sí! ¡Es petardo, eh! ¡Guapa! ¡Yo! ¡Esta es... ¡Esta es de las buenas! ¡Paca, cariño! La batería estaba gastada. Déjame tu GoPro. Abre el pick-up. ¡Qué guapa es! ¡Tío, cabrón! ¡Está guapísima! ¡Guapísima, tío! ¡Qué guapa! ¡Vaya picada! ¡Qué bonita, tío! ¡Brutal, brutal! Y un color verde, ahí lo podéis apreciar bien. ¡Es guapísima! ¡Está impoluta! Bueno, bueno, cuando quiera la puedes soltar, chico. Tremenda. ¡Ya acabo de empezar, chicos! ¡Increíble! ¡Ahí se va! ¡Sabe súper bien! ¡Vamos! ¡A seguir! ¡Licencia de pesca y de kayak, por favor! ¡Papeles! ¡No tengo nada, señor! ¡Carnet de kayak! ¿Qué es un kayak? ¡Fijaos qué bonita la alumina! ¡Acabo de sacar un doblete aquí! ¡Hacho, como te cagas! ¡Sabe un último! ¡Papeles! ¡Guapísimas! ¡Guapísimas! ¡Espera! ¿Tú una banda? ¡Sí! Una que sacaba ahí Rafa y otra ahí Carlos. ¡Qué guapas son, tío! ¡Brutal! Un colorcito es... Un verde, tío. ¡Brutal! No, es brutal. ¡Qué bonita! ¡Sí, sí! ¡Pues nada! ¡A la hueco de ellas! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Ahora le voy a coletar todo dado! ¡Vamos a sacar a cuatro! ¡Exacto! ¡Te sales por esa playa de allí! ¿Te viene una? ¡Tres! ¡Tres fallos! ¡Wow! ¡Vaya, hostias! ¡Déjala! ¡No me creo nada! ¡Dios! ¡La teine esa! ¡No la lleva! ¡Dios! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡Ocho! ¡No me lo creo! ¡Mira, mira, mira! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Dios! ¡Mira, a mí también! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡Están aquí! ¡Lanza! ¡Dóplete! ¡No! ¡Mi niña se va a liar! ¡No, es guapa, eh! ¡Apueda de pie! ¡Oh, qué guapa es la tuya! ¡Oh, se ha saltado! ¡Uh, buena carrera! ¡Iba súper mal clavada, tío! ¡Era guapa, tío! ¡A tuya era guapa, eh! ¡Apueda de amarillísima! ¡Qué guapo, tío! ¡Calla, que yo me he puesto aquí de pie a pesca! Si hemos pillado ahí una... Perdón, 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 perdón ¡Qué guapa, tío, esta, eh! Esto es un poquito más grande ¡Qué bonitas, tío! ¡Han pillado el banquito así de... ¡Qué locas, tío! ¡Están locas! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué bonitas son, joder! ¡Espera! ¡Me voy a sentar! ¡No se va a llenar la boca de carbón! ¡Hostia, tío! ¡A ver! ¡Qué guapo, tío! ¡Vaya ataque! ¡Ya está, suelta! ¿Eh? ¡Sí, se me ha soltado, tío! ¡Iba a tomar clavado! ¡Fijaos, otra más! ¡Qué ataque, chaval! ¡Vaya doble! ¡Vamos a soltarla! ¡Que la ha metido con mucho miedo, tío! ¡Ha fallado siete... ¡Qué locura! ¡Vamos a seguir! Bueno, vamos a ver un poquito de zona ¡Ahí también la... ¡No me entero! ¡Oh! ¡Vaya hostia! ¡Ya ves! ¡Vaya hostión, tío! ¡Va a tocar el señor el agua y... ¡Oh, ya no vuelve, tío! ¡Vaya leñazo, lavado! Pero es raro que no entrenan jovas también, tío ¡Vaya leñazo, chaval! ¡Ah, hostia, tío! ¡Uh, uh, uh! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí, por aquí, tío! ¡Es que ha pegado a la hostia y ya nos siguen, eh! ¡Uh! ¡La tienes! ¡Buena, tío! ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uepa! ¡Qué carradita! ¡Sí, sí! Están por aquí, están por aquí ¡Uepa! ¡Mira cómo tiran! ¡Es guapa, eh! ¡Es guapita ya! ¡Es aquelera ya! ¡Guapa, tío! ¡Ya tiene buen tamaño, tío! ¡Ahí está, cariño! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Puedes? ¡Sí! ¡Guapita! ¡Garaja! ¡600 gramos ya! ¡Se ha metido allá adentro! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Buena! ¡Otra más! ¡Jajaja! 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 ¡Qué salpicón, eh! ¡Bueno, bueno! ¡Buena! ¡Vamos a seguir! ¡Sí, sí, 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 es muy compacto ese! ¡Ahí ya está! ¡Ya está bien tratando tontería! ¡Ya quiero mi lubina, eh! ¡Ya se lo he dejado mucho tiempo! ¡Ya, tío! ¡A mí me ha pasado algo antes, tío! ¡Te pegan en el viaje y no siguen, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Te lo juro, el es petit, tío! ¡Cuida la gaviota! ¡Está guapa! ¡Vente, vente, vente! ¡Oh, shit! ¿Es petit? Sí Es un poco más grande, ¿eh? ¡Está guapa! ¡Oh, se ha soltado! No pasa nada Tío, es petit hoy, ¿eh? ¡On fire! Está con el pachinko, pero no lo quieren Y cerquita, ¿eh? Ha pegado Sí, 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 sí Esta iba con ganas ¡Mira! ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¡Hostia, tío! No se clava, tío ¡Ven qué hagas! ¡Madre mía! ¡Qué hostia la ha pegado! ¡Flipas! Me ha vuelto, tío, otra vez ¡Era vaga! ¡La busquete, veo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡La he visto, tío! ¡La he visto debajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tira la zala! ¡Es guapa, eh! ¡Es guapa esto! ¡Es guapa esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¡Tío, se mete debajo del cañon! ¡Se me va a soltar! ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Es pequeñita! ¡Pensaba que era más grande! ¡Lleva, ye! ¡Se había varias, eh! ¿Las has visto? ¡Se veía súper bien! ¡Qué guapo, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tá, bata quieta! ¡Vale! ¡Esta! ¡Otra más! ¡Qué bonitas, tío! ¡Qué guapas! ¡Eres petit! ¡Tío, eh! ¿Has visto? ¡Vamos a soltarlo bajo el agua! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vaya chorrada, chicos! ¡Brutal! ¡Vamos a seguir! ¡Ah, qué guay, tío! Sí, sí, colgóla así. El blanco también es muy bueno. Me encanta el blanco. ¡Es petón, es petón! Sí, sí, sí. Se mola también un montón. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dale, por favor! ¡Segundo! ¡No, te creo! ¡Mira, mira! ¡Un tercero! ¡Me da algo, tío! ¡Pero es que, ¿por qué no se clava, tío? ¡Chacho, esto es lluvia! ¡Tengo la piel de gallina, tío! ¡Gracias por su visita! ¡Gracias al señor Saúl aquí! ¡Que tiene las baterías de la GoPro! ¡El servicio aquí, gracias! Esto parece como el servicio de los yates ahí en Ibiza, que se viene aquí con las Zodias y se trae los cócteles. ¿Sí o qué? ¡Sí, en Ibiza! ¡Sí, sí! ¡Guapo, ¿no? Bueno, en el caso creo que también lo harán. Sí, sí, así es. Nos teníamos cada vez traídos la comida. Sí, bocadillo y fuera. Y nos juntábamos para comer aquí todos juntos, tío. ¡Y me aguardes el cuero! ¡Claro! ¡Hasta que nos pega la insolación o alguien se caiga! ¡Qué guapo, tío! La han pegado ahí delante, tío. ¡Qué guapa picada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Mato, mato, mato! ¿Te vienen? Sí. Me da aquí allá. Yo he tirado a la izquierda suya de sus callas, que a ver. ¡Uh! ¡Vaya castaña! ¡Nos tienen por ahí! ¡Dejarme una! Mira cómo se nos callan. Están ahí calladitos. Cinco señores en el agua delante. Mira, te van a pegar en la boca, ya verás. Yo no sé cómo no nos enredamos. Un cinco señores aquí. Bueno, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Hija de puta! ¡Pesada! Es para Luvira, no para ti. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya ataque! ¡Wow! ¡Déjaselo, déjaselo! A lo mejor una paradita, tío. Yo qué sé. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No se clavan, tío! ¡Es increíble! Porque son pequeñitas, tío. A ver, lánzale. ¡No, no, no! ¡Tú, no, no! ¿Tú has tirado ahí? Mario, he tirado a tu derecha. Ya, tío, aquí va a haber un follo. Como yo clave ahora esta ahí, como me pegue una luvina ahí, se leía parda ahora. Porque está la cuerda por en medio, el hilo de Mario por ahí. Que va, a mí no me quieren. Solo le quiero a la Mario ahora. Bueno, gente, pues aquí estamos pescando desde kayak. Súper divertido, la verdad. Estamos teniendo una jornada llena de ataques, de luvinas y, bueno, hemos sacado muchísimas de ellas. Y, bueno, ahí está. Mira, ahí tenéis a Saúl también con su patito, que lo está estrenando hoy, de hecho. Y ahí está Carlos y Rafa con el suyo. La verdad que lo estamos pasando muy bien. Estamos haciendo así una especie de deriva. Nos estamos dejando llevar y todo el rato a superficie buscando la luvina. Y muy divertido, ya os digo. Hay muchísimas de ellas y, guau, es brutal ver los ataques y, no sé, súper, súper divertido. Y nada, vamos a seguir insistiendo un ratito más a ver que se cuece y si sale alguna un poquito más grande. Ya está. Esto hace el apaño y fuera. ¿Para qué más? ¿Ese es mi señor o es el tuyo? Yo no sé dónde estoy. ¡Le me ha pegado una! ¡No! ¡No! ¡Vamos liado! ¡Vamos liado! Llevo un resalía el sueño del oro. A ver, la puedo sacar. No pasa nada. Con el sueño me he dando vueltas que sabía que iba a pasar, tío. No, tira esta, ¿eh? Va a tirar aquí. Tóbre el pica mejor. Bueno, o... Se va corriendo bien. Se va para ahí. Se va para la izquierda, ¿eh? Baja... Ahí, ahí, ahí. Guay. ¡Se ha soltado, se ha soltado! ¡Qué suerte! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh, oh, oh! Me he clavado esto. ¡Se puta madre! Tú tira del lado que... Es que no veo. Y no sé si... ¿Tú ves? Tira para el lado que sea, ya está. ¡Merci! No, 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 está perfecto. Vale. ¡Hostias! ¡Cállate! No te mueva. ¿Se lo quito? Sí. Quítese lo. Ahí está. Me quedo también el triple en la uña. Ahí está. ¡Merci! ¡Otra más! ¡Qué bonita! ¡Qué divertido! ¡Otra más! Me he guiñado, tío, cuando te has clavado el triple. No, me pasa nada. No me he pasado. Alguna vez me ha pasado. No muchas, pero... No, pero lo bueno es que no se había clavado mucho. O sea, que... Si hubiera pasado la muerte. Eh. Si hubiera pasado la muerte, sí que habría... A mí me pasó en el dedo, pasó la muerte y... Y me lo he clavado aquí en la uña, tío, también. Pero bueno. Es lo que tiene. Y con el señor enganchado. A mí me no me parece que también se ha soltado. ¡Qué show! ¡Qué perca! Yo es que todo el rato miro a tu señor, tío. Todo el rato me fijo en el tuyo. Pienso que es el mío. Y esta vez igual. Está mirando al tuyo y de repente me ha pegado ahí atrás. Con las suelas estas no veo al señor. Ah, está ahí. Ya lo veo, ya lo veo. Mira cómo viene la otra. Mira, cuidado. ¡Cuidado! ¡No! ¡Chua, chua, chua! ¡Pero tío, deja la gaviota ese hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡El tomador de la gaviota! ¡Hostia, tío! ¡Me parto! Es que... ¡Le deja la gaviota, hombre! Yo estaba ahí, ¿eh? Sí, sí. Menos mal esto. ¡Has metido el pico! ¿Lo has visto? Sí, sí. Se ha tirado todo a lo mismo. ¡Vamos! ¿Es grande o qué? Sí, está peleando en una carrera. ¡Hostia, tío! Estamos muy lejos. Vamos a grabarle. Vamos a grabarle. ¿Qué quieres? Yo también, pero bueno. ¡A fondo! ¿Qué ha pasado? ¿Te ha ido? ¡A la hora, ya va! ¡Vaya cabeza! ¡Vaya cabeza tiene, eh! ¡Qué buena lubina! Lo que ha sacado, Rafa. ¡Buah! ¡Qué buena, tío! ¡Qué guapa! Bueno, chicos, fijaros qué pedazo de lubina que ha sacado Rafa. ¡Tremenda! ¿Cuánto le echa esta lubina, Rafa? ¿Cuánto le echa? No sé, kilo doscientos. ¡Guapísimo! La lubina de aquí, el mar menor, unos colores verdes brutales, tío. ¡Tremenda, tío! ¡Enhorabuena! Gracias. Pues nada. ¡Me suelta! ¡Vamos! ¡Al agua con ella! ¡Let's go! ¡Se va despacito, despacito! Es que está muy... Está octa, yo creo. ¿Tengo que ser que no es Rafa? Sí. Bueno, ya, ya, coge, coge, coge. ¿Tienes que hay que ver? Sí, ya está, ya está. Ahora, despací. Y si mira hacia mi lado. A ver si se verá en cama. Ahí se va. ¡Buena, tío! Enhorabuena y... ¡Crack! ¡Qué bien! ¡Dos ruidos sospechosos! Mira, fíjalo, gente, cómo tenemos aquí esto, el tinglao. Dos cajas, uno con el pato. Mira cómo va aquí, Carlos. Ahí va mejor que su casa y pesca. Va más cómodo. Es cómodo regular. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es guapa, es guapa, es guapa! ¡Ah, me viene detrás otra vez! ¡Mira, mira, mira! No lo puedo mover, tío, por la maldita sola. No me creo. No te creo, tío. Se me ha liado. No, también te ha pillado. Creo que te ha pillado. No, te creo. Tío, era guapa, tío. Era guapa, era grande esa, ¿eh? Era grande, era grande. Esa le lleva más de un kilo, ¿eh? Esta zona me gusta, tío. Es que lo estaba pensando. ¡Joder, tío! ¡Joder! Y no volverá. ¡Joder, tío! Esa era guapa, tío. Esa era la más grande del día. En plan, mía, por lo menos. ¡Qué pena! ¡Hostia! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, no, no! ¡Cuidado! Me ha enganchado el hilo. ¡Hostia, era guapa, ¿o qué? Era muy... Era parecida... A lo mejor era la misma que la mía, que estaba por aquí, ¿sabes? ¡Hostia, puta! ¡Qué ataque! ¡Qué locura, tío! Casi me habrá ataca el corazón, tío. ¡Madre mía! ¡Qué hostión! Ya te iba siguiendo, ¿eh? Claro, aquí tiene que haber... ¡Mira! ¡Está buena, está buena, está buena! ¡Está buena, está buena! ¡Está buena! ¡Vámonos! Está ahí en medio. Estás un poco más grande. ¡No, da igual! ¡Vente con papi! ¡Uh, uh, uh! ¡Uepa! ¡Qué mutira, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya carrerita, eh! Este está un poquito más grande. A ver, no es enorme, pero... Es guapa. Guapa, es guapa. ¡Black Bus! ¡Bonito Black Bus! Es que además... Son súper saltaridas también. Está soltada, perfecto. Es que te engañan, ¿eh? Parecen mucho más grandes de lo que son. Sí, sí. Están muy fuertes aquí las lubinas. Madre mía, va a estar inundado. Inundado. ¿Cómo está arcado, gente? ¡No! Madre mía. Madre mía. Yo no lo he visto tan lleno de agua. Es que ha entrado de agua antes cuando estamos rebando. Que no vea. ¡Uh! ¡Qué ataque! ¡Dios! Se ha visto seguro en el vídeo, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué explosión! Bueno, a mí me ha merecido la pena matarse aquí a... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, tío, es que pega... Sí, tío, es que pega... Sí, sí, pero valiente. Pero un leñazo le ha dado. ¡Qué guapa, tío! ¡Sí, señor! ¿Hay otra detrás? ¿Hay otra? Es guapa, ¿no, tío? Tío, es guapa esta, ¿eh? Esta es la más guapa de... ¡Qué guapa, tío! Está de arroz al kilo. Sí, a lo que es. Fíjate eso. Vale, tío. Vale, esa. ¡Ah, dale! Bueno, gente, ya estamos en la orilla. La verdad que estamos reventados. Seguimos de ser porza los trastos ahí, como pueden ver. Los callas, los patos. Y fue una jornada brutal, un montón de picadas. Hemos sacado muchísimas lubinas y he perdido ya la cuenta. Creo que hemos sacado... Yo he sacado más de 10. Mare también he sacado unas 10 lubinas. No sé, todos hemos sacado muchísimas lubinas. Rafa sacó la más grande del día. Que haría cerca de 2 kilos. Y la verdad que muy divertida. Las lubinas picadas todo el tiempo. Y, no sé, muy divertida la jornada. Y, bueno, voy a dejar por aquí el vídeo. Esta no se acaba aún las jornadas en Murcia. Extraeré algún vídeo más pescando aquí, ya os digo. Y, bueno, espero que os haya gustado esta jornada pescando desde kayak. Súper divertida. La verdad que nunca había pescado desde kayak, carro fishing. Y me lo he pasado súper bien. La caña que he estado utilizando es la Benke. Os dejo abajo también los links de los señores que hemos estado utilizando en la jornada de hoy. Y, nada, chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, dale un like. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. ¡Suscríbete al canal!